Ya puedes ir quitándote la ropa que tienes empapada por la lluvia Estás temblando Y acércate un poquito más al fuego Y vete calentándote las manos, las tienes frías Si quieres darte una ducha caliente Mientras yo te preparo un buen café Y luego pensaremos en nosotros El mundo es nuestro por esta vez Tenemos todo el día para amarnos Para fundirnos juntos piel con piel Y luego vuelves tú con tu marido Y yo regreso con mi mujer Y no pasa nada Y no pasará Y no pasa nada Y no pasará No pasa nada No, no, no pasa nada Ya no es un sueño lo que estoy soñando Poquito a poco me lo voy creyendo Que estoy contigo Estaba loco por volver a verte Tenía tantas ganas de abrazarte Y te lo piensas Nos hemos entregado sin medida Si tú lo deseabas Si tú lo deseabas yo también Te juro que ha sido maravilloso Un día grande no lo olvidaré El tiempo es oro y se pasa volando Si tú lo deseabas yo también Si tú quieres lo hacemos otra vez Y luego vuelves tú con tu marido Y yo regreso con mi mujer Y no pasa nada Y yo regreso con mi mujer 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 Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada No pasa nada